Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía británica Bentley, porque Bentley se va a convertir en una firma automotriz totalmente eléctrica para el año 2030 y bueno, como sabemos esta centenaria firma inglesa va a dar una vuelta, una gran vuelta a su realidad actual en solo una década con el fin de convertirse en una automotriz líder en automóviles de lujo sostenibles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos las normativas ambientales que son cada vez más restrictivas en los planes de muchos países de acabar con la vuelta o sea, con la venta de automóviles de combustiones, cosas de un par de décadas, se está haciendo que muchas compañías comiencen a elaborar una estrategia hacia la electrificación total en un plazo más corto que el que muchos podrían imaginarse bueno, es el caso también de la firma británica Bentley que en su reciente evento Beyond One Hunger dio a conocer su plan de futuro para la década siguiente y que va a llevar a convertirse en una marca de automóviles exclusivamente eléctricos para el año 2030 bueno, según los planes que ha explicado ya en 2026 la marca de la B, de la B con alas va a ofrecer exclusivamente automóviles híbridos y eléctricos enchufables desapareciendo de su gama cualquier versión que no sea electrificada como la que tiene hoy en día será un primer paso de transición hacia la gran meta de ser una marca lujosa de vehículos eléctricos cuando ya llegue el año 2030 así en cosa de 10 años Bentley quiere dar un vuelco completamente a su línea actual compuesta por modelos que hoy en día tienen motores de combustión como los enormes y bastante contaminantes V8 Biturbo y W12 aunque las versiones híbridas enchufables ya tienen acto de presencia acompañada de un V6 Biturbo como en el caso de su SUV Ventaiga Hybrid bueno, la transición al mayor fabricante mundial de motores a gasolinas de 12 cilindros a una firma totalmente eléctrica va a comenzar contando con versiones híbridas enchufables en cada una de sus máquinas ya en 2023 y lanzamiento de su primer automóvil totalmente eléctrico para el año 1055 antes de eso ya el siguiente año se conocen dos nuevos modelos híbridos enchufables sobre los cuales no se tienen todavía más detalles aunque uno de ellos podría ser la esperada versión del Flying Sport bueno, aparte para hacer posible esta rápida adaptación esta marca automotriz está invirtiendo en dos nuevos edificios dedicados a I más D entre otros proyectos como un centro de pruebas de vehículos y para predicar como con el ejemplo de la marca Bentley no se va a limitar a ser simplemente una marca solamente de autos eléctricos sino por su apuesta por la sostenibilidad también llegará al funcionamiento de sus plantas de producción y materiales interiores de sus automóviles empleando solo materiales de origen sostenible en toda su generación actual y la siguiente bueno, y puso como ejemplo el reciente concept EXP100GTE que ya apostaba por esta filosofía con todo ello Bentley quiere cumplir su plan de convertirse en una marca lujosa líder en movilidad sostenible y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao